Con el objetivo claro de tener un mejor trabajo de vigilancia en el distrito y que los oficiales tengan un espacio en buenas condiciones para desarrollar su trabajo, es que desde esta semana la Fuerza Pública reinauguró su delegación en Peji Valle de Pérez Celedón, tras un esfuerzo hecho por la Asociación de Desarrollo Integral de esta localidad generaleña. Esta comunidad viene en crecimiento y cuenta con un importante movimiento comercial, por lo cual la seguridad juega un papel valioso para tranquilidad de los vecinos y comerciantes de este punto. A la actividad de reinauguración estuvieron miembros de la Asociación de Desarrollo Integral, vecinos de esta comunidad y efectivos del Ministerio de Seguridad Pública, como fue la subdirectora de la Región 7, Yadeli Noguera, y el jefe cantonal de Peje Celedón, Carlos Vargas, además de otros miembros importantes de la Fuerza Pública del Valle del General. Sí, gracias a la Asociación de Desarrollo que nos ayudó y nos remodeló la delegación de Peji Valle, que quedó muy bonita. El día de hoy vamos a reinaugurarla. El Ministerio también nos mandó a algunos oficiales, que eso está haciendo posible que nosotros podamos de alguna manera desplegar recursos a la zona para poderles brindar un servicio a este sector que está, es un sector muy importante, es un sector que comercialmente también tiene algunas instituciones importantes y entonces no podíamos dejar de no estar nosotros en el sitio. Un esfuerzo de una comunidad que vale la pena destacar.